Yo solo quiero leer dos cosas. Uno es mi soneto favorito y otro es mi letra de canción, una de mis favoritas. El soneto es, lo peor del amor cuando termina son las habitaciones ventiladas, el solo de pijamas con sordina, la adrenalina en camas separadas. Lo malo del después son los despojos que embalsaman los pájaros del sueño, los teléfonos que hablan con los ojos, el sístole sin diástole ni dueño. Lo más ingrato es encalar la casa, remendar las virtudes veniales, condenar a galeras los archivos. Lo atroz de la pasión es cuando pasa, cuando al punto final de los finales no le siguen dos puntos suspensivos. Ese es el soneto. La canción, las canciones no deben leerse, pero sí se pueden leer cuando al ponerle música, la música se quedó lejos de como uno había soñado la canción. Uno la había soñado de un modo tan desmesurado que le puse de título la canción más hermosa del mundo. No porque lo fuera, sino para que el amigo le dijera a la novia, oye, ¿has oído la canción más hermosa del mundo? ¿De quién? De Sabina. Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda, medio par de zapatos de clon y un alma en almoneda, una hispano oliveti con caries, un tren con retraso, un carnet del atleti, una cara de culo de vaso, un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez o bocado de Adán menos una costilla, una bici diabética, un cúmulo, un cirro, una estrato, un camello del rey Baltasar, una gata sin gato, mi anijol, mi yoconda, mi guendi, las damas primero, mi cantinflas, mi bola de nieve, mis tres mosqueteros, mi tintín, mi yoyo, mi azulete, mi siete de copas, el zaguán donde te desnudé sin quitarte la ropa. Les presento a mi abuelo bastardo, a mi esposa soltera, al padrino que me apadrinó en la legión extranjera, a mi hermano gemelo, patrón de la merca ambulante, a Simba del marino que tuvo un sobrino cantante, al putón de mi prima Carlota y su perro Salchicha, a mi chupa de cota de mallas contra la desdicha, mariposas que cazan en sueños los niños con granos, cuando sueñan que abrazan a Venus de mil o sin manos. Me libré de los tontos por ciento del cuento del business, dando clases en una academia de cantos de cisne, con Simón de Cirene hice un tour por el mont de Calvario, ¿qué harías tú si Adelita se fuera con un comisario? Frente al cabo de poca esperanza ríe mi bandera, si me pierdo de vista esperadme en la lista de espera, heredé una botella de ron de un clochard moribundo, yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Joaquín Sabina, el poeta, va a descansar dentro de un rato, pero ya digo, dos oportunidades, si queréis, si alguien quiere decir algo, aquí hay alguien, y ahí hay también, venga, primero tú y luego Luis. Primero, uno está muy orgulloso de que los gringos copien a la Puerta del Sol en el puente de Brooklyn. Eso es muy conmovedor y desde luego yo lo que pensé cuando los indignados y todo eso no es qué está pasando, sino ya era hora, es decir, ya era hora de que la gente ocupe las calles pidiendo exactamente lo que decían, democracia real, si no nos dejáis soñar no os dejaremos dormir. Yo creo que tardaron mucho, yo creo que vamos a ver cosas hermosas y cosas muy feas, porque creo que realmente Europa, basta con leer los periódicos, está muy al borde del precipicio, y no soy aún profeta ni nada, ni sé lo que va a pasar, pero sí sé de qué lado está mi corazón. Joaquín, todos sabemos que la salud te dio un toque de atención y de pronto cuando ya te has recuperado y nos han dado el regalo de estar contigo más tiempo, parece que estás haciendo cosas que te dejaste por hacer, como estrenar un musical, cuando muchos artistas lo dejan ya para cosas póstumas, de pronto vienes a Nueva York, que tampoco habías venido, ¿hay más cosas con las que nos vas a sorprender y que crees que todavía no has hecho? Ojalá, desde luego, el musical no es que parezca póstumo, es que lo es. Es decir, empezaron a planearlo y a escribirlo cuando yo tuve un ictus cerebral y estaba que creía que no me he levantado, de ahí nace el musical durante años, dije que no, porque me parecía que era una especie de responso. Y después de diez años pensé, ¿y por qué no? No, estuve el otro día en el estreno, fui con todos los miedos y las prevenciones del mundo porque yo no he participado en la elaboración del musical y no vomité. Y aguanté tres horas sin fumar. O sea que no estoy tan en desacuerdo. Y las chicas, porque claro, todo sucede en un booty club, el musical, digo, y es una exageración de mi caricatura, pero las chicas eran fantásticas. Creo que también había chicos, pero no los vi. Bueno, he dicho dos y van a ser cuatro o cinco, porque he visto la hora y no vamos tan mal como habíamos acordado con Joaquín y con sus circunstancias. Ahora me acuerdo de vosotros, pero antes hay una nieta aquí de Gonzalo Torrente Ballester, que debe tener ya por lo menos ocho o nueve años, que quiere preguntar algo. Pero aparenta treinta y siete. Escribe poesía, claro. Que, bueno, a mí también me gusta escribir poesía, así que te preguntaba que cómo, como que cómo te inspiras y cosas y todo eso. O sea... ¿Cómo te inspiras tú? Pues cuando mis padres me dicen que me acueste y acabo de leer algunos capítulos del libro que me estoy leyendo, pues me sale la inspiración con respecto a lo que leo. Entonces, me enciendo la luz y me pongo a escribir. Yo exactamente igual, nunca me acuesto. Fantástica. Lo que a mí más, una forma personal, lo que más me impactó, lo que más me impresionó, y creo que impresionó también al mundo entero, fue tu presentación o el dúo que hiciste con Juan Manuel Serrat. Es un trabajo increíble. Yo me imagino que eso les llevó tiempo de estudio, porque el escenario se ve como un teatro, es increíble. Te felicito por eso. Pero quería también aprovechar también la oportunidad para que le digas a Serrat, que tengo unas fotografías de una vez que fue a un pueblo muy chico en Costa Rica que se llama Turrialba, que solo llegaron 50 personas a verlo. Yo tenía cuatro años cuando eso. Y heredé las fotos de mi hermano. El asunto es que a él le preguntaban que cantara la canción señora, y él decía, la dejé en la casa, no la traje. Y fue muy divertido. ¿Piensas visitar Costa Rica y hacer un tipo de...? Bueno, yo he estado bastantes veces en Costa Rica y siempre ha sido una experiencia muy, muy, muy placentera. Yo recuerdo incluso a veces de peleas con los gobiernos de turno en España. Recuerdo una vez que dijo Felipe González que no existía un país del mundo que no tuviera ejército. Bueno, mire usted, don González, Costa Rica sí existe y no tiene ejército. Y tal vez por eso, entre otras cosas, se libró de todas las hogueras que ardieron ahí en los años 70. Yo creo que Costa Rica es verdad el tópico. Es la Suiza de Latinoamérica y creo que es un país próspero y con vocación de felicidad donde reciben a los cantantes a Serrat. No, está muy cabreado porque solo fueron 40 personas, pero a mí me reciben por todo lo alto.